Hola gente de Youtube espero que estén muy bien, hoy les enseñaré a hacer mods del SSF2. Estos son los archivos necesarios. Los archivos estarán en la descripción del vídeo. Sin más que decir comencemos. Primer paso, abrir los sprites que vayas a utilizar con Paint. También tienes que recortar la imagen y la copias. Segundo, abrimos ffdeck. Las DATS se encuentran en los archivos del juego. Esto puede tardar un rato. Coges las imágenes que vayas a reemplazar y le haces en exportar selección. Escogemos la carpeta de selección. Usamos Paint para cuadrar bien la imagen. Y lo guardamos. Borramos lo que sobre. Abrimos Game Maker y le hacemos clic en el Pacman rojo Edit Sprite y buscas ese Sprite reemplazado. Reemplazado. Para que esté PNG le hacemos en Remover Background y revisamos. Y lo volvemos a guardar. Reemplazamos el Sprite en mi caso. Es uno solo así que solo uso una imagen, pero si son muchos miras cuando se repite y lo eliminas ya que solo tendrías que tener las primeras. Guardamos la DATS con el nombre que tenga. A continuación sigan lo que vean para convertir la DATSWF a DATSSF. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tercera y última. Abrimos SSF2 para revisar que ande bien el mod. Y por cierto más tarde subiré ese mod del tripulante.